amigos y amigas de la página mi san jose mi aguatán estamos ahorita de regreso aquí en el centro de mi san jose mi aguatán donde estamos viendo las señoras que están preparando no 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 Ahí estamos viendo a nuestro amigo Chayo Márquez disfrutando de unos ricos tacos antojitos mexicanos. A todas las personas que están en casa los invitamos para que vengan a disfrutar, a degustar los ricos taquitos, las chalupas que estamos viendo ahorita. La familia Jiménez están preparando los ricos tacos antojitos mexicanos que no pueden faltar aquí en San José Miguatlán, Jueves Santo. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros los pecadores, ahora llena ahora mis amores, amén. Para mi amigo Don Jacinto Betanzo que está viendo la transmisión desde San José Miguatlán le mandamos los saludos. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros los pecadores, ahora llena ahora mis amores, amén. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros los pecadores, ahora llena ahora mis amores, amén. A todas las personas que están viendo la transmisión los invitamos para que, si usted está aquí en San José Miguatlán, los invitamos para que venga a probar los ricos taquitos que están vendiendo aquí la familia Jiménez. Ahí estamos viendo, preparando los ricos y deliciosos taquitos, chalupas. Para la señorita Kenia que ya aquí estaba a probar unos ricos y deliciosos taquitos, ella es mi sobrina Kenia, yo le digo de cariño la parrandera, Kenia la parrandera. Saluda a la cámara Kenia, Kenia saluda a la cámara, no quiere voltear para su tía, su tía Lolita también aquí está, no quieren voltear a la cámara. Ahí está, miren, estamos viendo cómo están preparando los ricos y deliciosos taquitos, ahí está, taquitos chalupas aquí con la familia Jiménez. Correo Jiménez, ahí está la señora que está preparando, miren qué ricas se ven, qué ricas chalupas los taquitos, miren, ya me dio hambre les, prometo que voy a estar probando más al ratito. La familia Correo Jiménez, ahí está preparando los ricos tacos, las ricas chalupas aquí en mi San José, mi Aguatán, el jueves santo aquí en San José, mi Aguatán. Para Kenia la parrandera, Kenia, ella es mi sobrina. A ver a mi amigo Miguelito, ¿cómo? Saluda, saluda a los que están viéndonos, Miguelito. No puedo, Miguelito, está mal de la garganta. Para mi tía Rosa que está en Las Vegas, sí que se fue. Para tu tía Rosa que está en Las Vegas. Rosa Díaz. Rosa Díaz, ahí está. Dice Alexander Álvarez, saludos de Tehuacán. Momo Zanjo dice, no antojen. Vente para acá en el centro, mi estimado Momo Zanjo. El mero, mero terror de los políticos. Momo Zanjo, ya va a empezar la política y ya es el mero efectivo para contraatacar a los políticos. Momo Zanjo, saludos mi amigo Momo Zanjo que nos está viendo desde su camita. Ahorita está acostado, está dándose una caguama. Y pues, si gustas te mando unas chalupas, miren, unas ricas chalupas, unos tacos de frijol. Néstor Lozano dice, saludos desde San Diego, California. Ahí está, desde San Diego hasta San Diego, California. Para Néstor Lozano que nos está viendo allá desde San Diego, California. ¡Gracias! 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 Aquí seguimos viendo cómo están preparando los ricos tacos de frijol. Hay flautas, chalupas aquí con la familia Correo Jiménez. Ahí está, seguimos con nuestro recorrido. Aquí también está la familia Correo, ahí está también vendiendo los ricos tacos, tostaditas, chalupas. Isabel Cortés dice, hola, buenas noches amigos, saludos, Dios los bendiga. ¡Gracias mil! Miren, aquí estamos viendo también cómo están preparando los ricos tacos. Ahí están. Miren, aquí hay de todo en mi San José, mi aguantán. Pero ahorita es momento de venir a saborear unos ricos taquitos chalupas. Aquí con la señora Rosa Correo. Saludo para mi amigo Malo, si nos está viendo desde aquí, lo estamos saludando. Estamos viendo, miren cómo están preparando los ricos tacos. Recuerden que toda esta zona es de antojitos mexicanos que no pueden faltar en esta época. Para mi amigo Isidro González, que también nos está viendo allá en Las Vegas, Nevada, dice, buen provecho, amigo, de lo mejor, así es. Aquí estamos con la familia Correo, con la señora Rosa Correo, también ya muchísimos años vendiendo los ricos taquitos de frijol, chalupas, flautas. Dice Giovanni GG, saludos para DBL Juanitox desde Nueva York. A la gente que nos está viendo en Nueva York, ahí está también. ¿Ya probaste los ricos tacos? Ya probaste aquí el niño, vamos a ver si ya probó los ricos tacos. ¿Qué tal estuvieron los tacos? ¿Ya los probaste? Ah, ya, ya, ya se apenó aquí el niño. A toda la gente que nos visita de diferentes partes de la República Mexicana, la gente que nos visita también, que llegó de visita desde los Estados Unidos, le mandamos los saludos a todos ustedes. Gracias por visitar San José, Miehuatlán, Puebla, México. ¡Aquí! ¡Aquí! Que ya está viendo, aquí estamos con tu hermana, mira, ahí está tu hermana preparando los ricos tacos, tus sobrinas, ahí están preparando los ricos y deliciosos taquitos. Ahí está, miren, vamos a ver cómo están preparando los ricos tacos de frijol, miren, ahí están. Mirna Marín Golosco y saludos a todos, Jorge Ruiz Cobar desde Ayotochco de Guerrero, ahí está la gente que nos está viendo desde Guerrero. Gracias mil por seguir la página Mi San José, Mi Aguatlán, Mi San José Online, ahí está también esa página que es de un servidor que ya lo tenemos olvidado, pero lo volvimos a retomar. Ahí están las sobrinas de mi amigo Romualdo Correo, ahí están preparando los ricos tacos. A la gente que no ha probado estos tacos, les apuesto que... Ahí está, ya me regalaron una agüita, gracias a la señora Rosa Correo, ahí está, hermana de mi amigo Romualdo Correo que ya me regaló unos... una agüita. Miren, la gente aquí está saboreando los niños, mira, los niños están saboreando los ricos taquitos, ahí están los niños, ahí está. Miren, la gente aquí está grabando, ahí está grabando, ahí para quién, para quién vas a mandar saludos aquí al niño que... ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos visitan niños? ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde? Desde su casa. De México. Él viene desde México, a ver, pero los de México no son penosos, son penosos los de San José. Pero mira, el niño de México, ahí está con... A la gente que está viendo la transmisión, los invitamos para que vengan a degustar unos ricos tacos aquí con la señora Rosa Correo. Ahí está la gente que viene, miren, están disfrutando en todas partes. Hay cola, miren, ahí está la gente bonita que nos visita desde la Ciudad de México. Vienen a degustar los ricos taquitos. Aquí la señora no quiere salir en la cámara. Hay todos los amigos que nos visitan desde México, Distrito Federal. Ah, ya no es Distrito Federal, es la Ciudad de México. Ah, ya no es Distrito Federal, es la Ciudad de México. A todas las personas que están viendo la transmisión, muchísimas gracias. Los invitamos también para que se suscriban a esta, su página, Mi San José, Mi Botán Online. Para David Galicia, que ya está viéndonos también. Recordamos que ya teníamos tiempo de no transmitir en esta página, pero ya estamos volviendo aquí para mi primo Zenén Ruiz. A lo poco no se le antoja unos taquitos, miren, ahí están preparando los ricos taquitos. Estos deliciosos taquitos, eh. Si usted viene de visita, usted está viviendo en la Ciudad de México, dígame que no es cierto que les gustaría venir a probar otra vez estos ricos tacos. Chalupas, chalupas, híjole, son, es una delicia. Para Tananzi, Eva, que también ya está viendo la transmisión, mire, está mandando sus reacciones de que estos tacos es tan riquísimo. La gente que está fuera, fuera de San José, Mi Botán, la verdad, desearía comer estos tacos. Vamos a seguir dando nuestra vuelta. Miren, aquí también, en esta otra parte también están preparando los ricos tacos. En esta zona es tacos, chalupas. Ahí está la señora también está viniendo sus ricos tacos. Mira, chalupas, cómo están preparando. Hasta se fue la luz de que vine. Pero ahí está mi lamparita, miren. A la señora hija de la señora Tina. Para el nieto consentido, ahí está. Yo pensé que ya te fuiste a la Ciudad de México. Ahí está. Están dando un poco las tradiciones de nuestro pueblo. Qué bueno, mi estimado amigo, mi José de San José. Ahí está. Igualmente, saludos. Ahí está el señor José. El nieto consentido de parte de su tía que las está viendo. Desde ahorita está en Tijuana la señora Carla Genoveva. Ahí están. Los antojitos mexicanos aquí en San José, Mio Batán, no pueden faltar. Ya les comenté que... A toda la gente que nos está viendo, le recordamos que toda esta zona es de puros antojitos mexicanos. Dice Norma Galicia, dice, saludos amigo Jorge Ruiz Escobar. Si la verdad, sí me cenaba unos taquitos de mi San José, Mio Batán. Están muy ricos. Gracias por compartir el video, amigos. Gracias, mi amiga Norma Galicia que nos está viendo en Tijuana. Ahí está, miren qué ricos los taquitos. Estamos terminando de recorrer, voy a regresar a probar estos ricos tacos. Voy a regresar a probar estos ricos tacos. Huelen ricos los taquitos, las chalupas. Miren, la cola también aprovechando hasta dónde está para llegar a la zona. Al altar donde está Jesús. Dice Jorge González Jiménez, un saludo amigo desde Cozcatlán. Pero amigo Jorge González que nos está viendo, mi amigo El Poli. Nos estamos, está viéndonos desde Cozcatlán. Saludos. Vamos a pasar, con permiso, con permiso. Miren, en esta zona están vendiendo esquites, elotes. Leonardo Roldán dice, hola amigo Jorge, saludos de San José, California. Mi amigo Leonardo Roldán que está viéndonos desde San José, California. Saludos amigo desde San José, Miahuatlán hasta San José, California. Ahí está para el chino Bolaños también. Aquí está saboreando unos ricos tacos. Ahí está la señora Donanzi Chepa. Años y años vendiendo a la señora Chepa sus ricos tacos. A ver, ¿quién la felicita? Ahorita vamos a esperar. Apenas llegamos aquí, donde está vendiendo los ricos tacos la señora Chepa. Ahí está. Les recordamos que por tradición deben de venir a probar los ricos taquitos. Ahí como el chino que próximamente va a estar matrimoniándose. Ya Merito, ya, 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 ya Merito va a estar matrimoniándose. Ahorita vamos a pedirle que si quiere ganarse sus 200 pesos, un beso que dure 60 segundos. Estás comiendo bien a gusto y llega Jorge Ruiz. Ay, jajaja. Sí, es cierto lo que dice aquí, amigo chino. Cuando estás comiendo a gusto y que llega Jorge Ruiz, ching, ya, vino a molar la comida y a la cena. Romualdo Correo dice, mi tía Chepa, ahí está para tu tía Chepa, ahí está, miren, está sonriendo, está haciendo los ricos taquitos, chalupas, las ricas flautas desde San José, mi botán, hasta Las Vegas, Nevada. Luis Pantzi dice, qué rico se miran los taquitos, saludos desde Anaheim, California, a la gente que nos está viendo desde Anaheim, California. Los saludamos por el apellido, me imagino que son de la ciudad de Ajalpan. Saludos para Luis Pantzi, que nos está viendo desde Anaheim. Buenas. Para toda la familia Merino, aquí está, quieren saludar a la cámara, la familia Merino, ahí están, ahí están, viendo la familia Merino. Saluden a la cámara, ahí está, pasen, 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 ahí está, como dice el chino, estamos cenando a gusto y que llega Jorge Ruiz. David Correo, Correo dice, rico, rico, hueli, hueli, así es, miren, ahí estamos viendo, vamos a ver cómo la señora Chepa está preparando los ricos tacos. Para la familia Merino, para Odalis, ¿quién es Odalis? Ahí está Odalis, que siempre me saluda, que ahí está, que recién llegada desde Guadalajara, ¿verdad? Carla Genoveva dice, saludos para la señora Chepa, dice, qué ricos chalupas, te comes unas de mi parte, usted no más antoja. Ahí es lo bueno de estar aquí en San José Miohuatlán, señora Genoveva, yo sé que cuando venga usted aquí a San José Miohuatlán, va a venir a saborear estos ricos tacos, la verdad, están bien ricos, ¿eh? En esta época, cualquier época del año, los ricos tacos, chalupas, antojitos mexicanos. Hugo Merino dice, wow, delicioso, saludos para toda la familia Merino desde Newport, Oregon, ahí está la gente que nos está viendo desde Newport, Oregon, para mi amigo Hugo Merino, que es mi corresponsal de mi San José Miohuatlán, allá en Newport, Oregon, que nos enseña todo lo que hay allá en Newport, Oregon. Mi amigo Hugo Merino, gracias por darnos a conocer, también como nosotros aquí damos a conocer cómo está nuestro pueblo San José Miohuatlán. Gracias Hugo Merino, que también nos da a conocer cómo está Newport, Oregon. Marisol Reyes García dice saludos a la tía Chepa, ahí está de parte de Marisol Reyes García, ahí está Tana Zichepa preparando, las ricas chalupas que ustedes están viendo, ahí está preparando las ricas chalupas, los taquitos, las flautas. La gente que está allá en casa los invitamos para que vengan aquí en el centro de mi San José Miohuatlán, que vengan a degustar unas ricas chalupas, aquí con la señora Chepa, aquí con la señora Chepa, ahí está su sobrina, también Rosa, está la familia Correo Jiménez, está la señora de apellido Luna, a todos ellos que están, a todas ellas que están vendiendo, pues las invitamos a toda la gente que está allá en casa para que venga a degustar las ricas chalupas. Chalupas, tic tacos de frijol. Alexis Andrés dice saludos para Sleeping. Dice Hugo Merino, claro que sí, mi estimado Jorge Ruiz, cuando se puede lo hacemos con mucho gusto, salúdame ahí a mis primas que están esperando los taquitos, ahí está para las primas de Hugo Merino, ahí está para la familia Merino, a ver saluden, saluden a su primo, ahí está como que, como que tiene un poquito de pena para Dalis, para ahí está, tiene un poquito de pena para, de parte de su primo, Deme Robles Zenón, dice le mando un saludo para mi madrina Chepa de parte de Deme Robles, Zenón, lo que quiere tu madrina Chepa no es un saludo, lo que quiere es su atol, Ahí es la tradición, Momadrina Chepa, saludos, Romualdo Correo dice, mi tía Chepa ya tiene como 40 años vendiendo, ya como 40 años Nancy Chepa vendiendo, sí, ya es una de las señoras de tradición, aquí vendiendo los ricos antojitos mexicanos, aquí en San José Miohuatlán, estamos viendo a la señora Chepa, está preparando los ricos tacos, Deme Robles Zenón, dice cuando vaya, cuando vaya le llevo unos ricos atolitos a mi madrina, a la señora Chepa, ahí está Deme Robles Zenón, ahí está para el niño que nos visita, desde donde, desde Veracruz, a ver, vas a mandar saludos, a ver, espérame, espérame, ahorita vas a mandar, tú los de Veracruz no se rajan, ¿verdad? espérame, espérame, los de Veracruz no se rajan, pero ahí está, a ver, ¿para quién le vas a mandar saludos? espérame tantito, aquí tengo mi micrófono, ahí está, para mi mamá, para tu mamá, ¿cómo se llama tu mami? Marisol Reyes García, Maricruz Reyes García, Marisol, Marisol Reyes García, que está en el puerto de Veracruz, ¿o vino contigo? no, está en el puerto de Veracruz, ahí está, en el puerto de Veracruz, dile que la quieres mucho, que la amas, que la extrañas, ¿qué más? no, sí, la extraño, ¿sí? ¿y por qué viniste solo, pues? no, no vine solo, ¿por qué no la trajiste? porque, porque no está de vacaciones, ah, no está de vacaciones, no, está trabajando, es una mujer chambeadora tu mami, exactamente, le mandamos saludos, y tú mándale un besito a tu mami, tronado, que se escuche, ahí está, de parte de, de su hijo, Luis Eduardo Reyes García, ahí está, ¿Gerardo? Luis Eduardo, Luis Eduardo Reyes García, ahí está, Lalito, gracias Lalito, ahí está mi amigo, Lalito, desde el puerto de Veracruz, ahí está saludando, su tía ya se fue a esconder, hasta allá atrás de la cama, ahí está, seguimos con la señora Chepa, miren, ahí está, seguimos con la señora Chepa, para que ustedes vean a la señora Chepa, cómo está preparando sus ricos taquitos, a la gente que nos está viendo, le mandamos saludos, aquí desde, el centro de mi San José, mi Aguatán, gracias por seguir la página, como les decía, esta página ya tenía tiempo, que no habíamos transmitido, pero, otra vez, volvemos a retomar, esta página, mi San José, mi Aguatán online, a toda la gente, que está viendo la transmisión, saludos, 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 saludos a la tía, saludos, saludos, Seguimos con nuestro recorrido Mientras vemos La fila como ustedes ven La fila para llegar Al altar Para Como nosotros decimos Se había ido Se había ido La señal Pero Volvemos a retomar Me avisan que ustedes Si se está viendo Se está escuchando O ya no O ya se cortó Avísenme por favor Elvia Rieles Dice saludos Jorge Para toda la familia Rieles Matías Como les comentamos Se va la señal Ya está fallando La señal David Correo dice Yo voy a comprar tacos Se fue la señal Ya se fue la señal ¿Vamos? ¿Vamos a estar cuando Pez de chau? Camarro No 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 ¡Gracias!